Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 17 y pues esta vez nos tocó contra los italianos, ustedes ya saben que ya se subió el video de la planificación y pues me tocó el camino 6, me tocaba utilizar a Doctor Doom aprovechando que no tenía suicidas, me potencié tranquilamente y pues afortunadamente ya ven que ahí mismo en el video de la planificación les dije que iba 3-2 en ese momento de la guerra pues cuando me moví ya iba un poco más separado, ya habían muerto muchas veces más los enemigos entonces ya estábamos más chilling y pues este arcus la verdad ni que decir Doctor Doom en cualquier nodo que pongan al arcus lo baja muy fácil incluso que ya ven que en el nodo 53 el arcus es una bestia defendiendo aún así el Doctor Doom la verdad lo hace muy muy fácil, aquí nada más estuve yo pendiente de utilizar el primer poder antes de cargar el segundo para poder robarle todas las ventajas a ese arcus y gracias a mi dispersión mística que estaba en 5 conseguí también todo mi poder de vuelta y vean nada más especial 3 y especial 3 y se murió ese arcus y no perdí absolutamente nada de vida prácticamente y pues bueno ahora sí cambiar maestría porque me tocaba darle a esa viuda entre más daño pueda hacer con mi quake mucho mejor aunque existe lo del bug que según mis compañeros de alianza no me consta las maestrías suicidas no incrementan el daño de quake o sea que prácticamente el daño físico que tú haces solamente depende de las cargas de terremoto que tú consigas al momento de que se active la conmoción y pues la verdad no sé nunca me he puesto a probar ni nada entonces no sabría decirle si es bug o no y pues sí afortunadamente pues me está yendo muy bien contra esta viuda negra viuda negra la viuda Claire Boyan y pues terminamos la pelea al 100% aproveché de que ese nodo eres inmune a todo entonces no pierdo vida por las suicidas y ahora sí tocaba darle a este Mr. Sinister ya ven que me mató con quake la vez pasada pues en esta guerra sí pude traer a Warlock aunque fue una guerra fue una pelea pésima chavos no sé cómo no morí porque bueno no voy a decir que fue excusa pero pues ustedes saben que cambié de celular ahora tengo el iPhone XS perdón el 11 Pro Max y bueno la funda que tengo es un poco más grande de la que tenía con el celular del XS Max entonces al momento ustedes se van a dar cuenta al momento que yo lo golpeo me eché para atrás pero en vez de echarme para atrás le piqué al botón que tira especiales entonces se tiró el especial 2 creo que en esta ahí a ver creo que cuando no tiene imparable lo hago y el chiste que casi utilizo el... ¿vieron? intenté yo echarme para atrás y utilicé el segundo especial y eso dije no mames Pepe ya la cagaste dije no tengo 35% de vida estoy acorralado dije no de aquí no salgo vivo dije estoy muerto pero dije Pepe concéntrate concéntrate ya la cagaste no la vuelvas a cagar entonces ya estaba yo intentando pelear lo más safe posible chavos a pesar de haber tenido ese error no sé cómo me perdonó ese Mr. Sinister que no me golpeó mucho y pues bueno al final pude sacar la pelea sin morir pero se los juro chavos se me subieron los huevitos nuevamente porque casi me muero o sea casi casi me muero por un error mío porque pues como no estaba acostumbrado clarito pensé que me había echado para atrás pero qué madre utilicé el segundo especial por equivocación y pues bueno al final logré sacar la pelea sin muertes pero pues después iba a tener que curar ese Warlock entonces iba a tener que gastar en orbes ni modo pero pues sí al final lo que importa es sacar la pelea sin muertes no morí afortunadamente me cagué y pues ahora tocaba darle a este Aegon este Aegon se lo asigné a cualquiera el primero que quisiera bajarlo lo podía bajar y pues bueno cuando ya yo me moví todavía no la habían bajado entonces dije ah bueno pues vamos a darle no creo que me dé problemas la verdad y pues así fue en realidad Aegon no es un buen defensor no no es que se beneficie del nodo global tampoco el nodo global que nos pusieron pues fue el nodo global de villanos y pues sí en realidad es una pelea básica estoy perdiendo nada más vida porque pues tengo las suicidas activas ya ven que Doctor Doom no se beneficia para nada de las maestrías suicidas y por eso es que terminé perdiendo ya cuánto 23% de daño perdón de vida pues ni modo no no quería utilizar a Warlock porque pues tenía poca vida y a Quake no la quise utilizar porque pues tengo desventaja de clase y si la llego a cagar me puedo llegar a morir entonces dije no vamos a usar a Doctor Doom y pues bueno ahí cure a todos mis luchadores porque ya me iba a potenciar y pues conviene curar antes de que ya estés potenciado porque pues te curas más y bueno en esta pelea iba a utilizar a Doctor Doom obviamente contra ese Hyperion puedo controlar el poder nada más tengo que tener cuidado los primeros 25 segundos porque es inmune a todas las desventajas entonces es inmune a alto voltaje es inmune al aturdimiento inmune a todo entonces tenía yo que estar pendiente que si me utilizara poder y no quiso utilizar el segundo poder entonces que es lo que hice baitee su gancho y le tiré el primer especial porque si bien es inmune a todas las desventajas no es inmune al roba poderes así que por eso es que yo había guardado mi primera especial por si el Hyperion no quería utilizar poderes como sucedió en la pelea si ustedes se fijaron y pues bueno le robé poderes conseguí el tercer especial y ahora sí todo el daño se lo iba a devolver y vean nada más la verdad Doom es un muy muy buen atacante uno podría decirse que está muy infravalorado no casi nadie lo utiliza pero en realidad Doctor Doom es un muy buen atacante especialmente para los luchadores de control para algunos luchadores como tipo Hyperion incluso para algunos nodos dependiendo del jefe ya ven que en temporadas pasadas utilicé a Doctor Doom para intentar bajar al mojo y casi me lo bajo entonces tal vez con un poquito más de práctica aprenderme a utilizar al Doctor Doom un poco más pues podrías bajarte al jefe dependiendo de que te pongan claro y pues aquí ni siquiera intenté utilizar el tercer especial contra ese simbionte supremo porque como tenía el entorpecido la desventaja el Stagger pues si activaba la furia obviamente iba yo a activar la furia con el tercer especial me la iba a anular y me iba a causar daño directo entonces decidí mejor no utilizar poder y llevármelo a puro gancho y vieron que fue literalmente pues fácil la pelea contra ese simbionte supremo no tuve problema obviamente no utilicé a Quake porque simbionte supremo tiene su propio acopio y pues ahora me tocaba darle a esta entorpe humana amigos en el nodo de inmunidad también me llegó a golpear y sí empecé a preocuparme un poco porque dije no manches Pepe tu primera pelea con Quake en esta guerra bueno no la segunda pero vean nada más dije no dos incineraciones lo bueno que no me quitó bastante vida y dije ok Pepe ya ponte las pilas no la cagues que te pasa tú sabes Quakear y pues bueno me dejó al 61% de vida y sí me preocupé un poco porque dije rayos perdí bastante vida y pues bueno vamos a concentrarnos ya lo tenemos casi muerto afortunadamente creo que con esta creo que sí se muere sí listo sí se nos dificultó un poco perdimos bastantita vida pero pues bueno en la siguiente pelea me tocaba darle con Warlock a ese Namor no iba a utilizar a Quake porque hay veces como que se buguea el Namor a veces sí a veces no entonces mejor vamos a lo seguro como les dije Warlock es un muy buen luchador para darle a este nodo de salvaguarda y más si el enemigo pone un luchador mutante de hecho Warlock sirve para darle igual a la Domino y pues vean nada más hay que tratar de controlar el poder del enemigo y una vez que tengas el virus activo en el enemigo puedes incluso ¿cómo se llama? ignorar el nodo de salvaguarda junto con la maestría de asesino pero pues todavía no llegamos a ese punto ¿no? de todas maneras los especiales de Warlock hacen bastantes golpes entonces si el daño está limitado a un porciento de vida nada más pues igual mil trescientos doce de daño no es tan malo por cada golpe y es bastante y pues el Namor es nada más rango dos creo no es rango tres así que pues no tiene tanta vida como un rango tres aparte el dolor que le estoy causando por por la habilidad de Warlock cada que gana poder el enemigo igual y se cura pues le estoy bastante haciendo bastante daño y si se fijaron bien ahí cuando ya tenía poca vida gracias a la maestría de asesinato pues ignoré el nodo de salvaguarda también y pues bueno ignoren eso es el autocorrector de mi celular todavía no se lo he quitado se lo voy a quitar porque me estorba bastante para sobre todo cuando estoy escribiendo en inglés me lo reconoce como si fuera español porque pues obviamente hablo de español y pues sí se me dificulta mucho luego escribir en inglés cuando tengo el autocorrector activo y pues bueno en esta pelea me tocaba darle a este Corvus ya tenía yo planeado utilizar a Doctor Doom nada más tenía yo que tener cuidado cuando ya mi combo fuera alto porque el daño que yo iba a recibir por bloqueo si iba a ser alto entonces tenía yo que tener cuidado de hecho ahorita van a ver que de repente yo bloqueé un golpe con sus gujas activas y me quitó bastantísima vida amigos ahorita van a verlo me quitó como 20% nada más al bloquear un golpe medio creo que ahorita viene que dije hola virgo vieron cuánta vida perdí 4500 nada más por bloqueo entonces dije a la madre que ya no me puede ya no me puede volver a golpear me sirvió para baitear su su gancho y pues al final pude contrarrestarlo con un especial 2 y se murió entonces ahora pues el mi compañero el códec nunca que apareció esperé las 2 horas para que consiguiera yo la energía para moverme y pues ya que las conseguí me moví de hecho ya para este punto sinceramente la guerra estaba super ganada decidí ya ni potenciarme ya no había ningún pedo si no me potenciaba de hecho si se fijaron no estoy potenciado para nada o sea literal nada nada y pues dije no pues vamos a darle así total ya la guerra está ganada si llego a morir mandamos a otro compañero no hay problema o sea literal pues ya los enemigos habían muerto como 50 o 60 veces y pues nosotros habíamos muerto creo que nada más 4 y ya nos faltaba muy poco para terminar pues dije no pues ya no es necesario vamos a ahorrarnos recursos para otras guerras en las que no sé nos toca algún enemigo que decida intentar ganarnos que vaya con todo vamos a usar todo con ellos no entonces más vale prevenir que lamentar y pues esta pelea en realidad warlock es un muy bueno oponente en contra de dientes de sable aquí la cagué porque utilicé el especial 1 al utilizar el especial 1 con warlock todas tus cargas de virus automáticamente se anulan entonces por eso es que comenzó a curarse el diente de sable y alargó un poquito más la pelea pensé que si iba a morir con ese especial 1 por eso es que lo tiré pero pues ni modo fue un pequeño error que cometí nada que no se pueda reparar tiré el especial 2 ya con las cargas de virus y listo se murió ese dientes de sable tomó como un minuto y medio por lo mismo por el tema de que no estoy potenciado y ahora si curé al full a mi quake por si las moscas porque dije bueno voy a tener full vida con quake no estoy potenciado pero tengo ventaja de clase entonces al tener ventaja de clase no voy a recibir tanto daño entonces al final si la llego a cagar con quake ya sea de que no se libere el gancho o no eluda bien algún golpe si me llega a golpear no creo que me quite toda la vida es muy difícil a pesar de que sea un manthing rango 5 sus golpes no son tan potentes la mayoría del daño de manthing mayormente proviene del veneno que él aplica con la demolición y ya de ahí sus golpes son bastante potentes pero para que pueda llegar a envenenarme pues me tiene que anular desventajas me tiene que dar un gancho entonces es muy poco probable así que estaba yo muy muy confiado en hacer esta pelea incluso sin potenciar y pues ya ha pasado un minuto y lo tenemos ya al 44% esto es por lo que les digo amigos que si es una guerra importante si está la guerra cerrada potenciense porque vean imagínense ya en este punto si yo estuviera potenciado normal incluso bajo bajito de esos potenciadores de 30 runas ya estaría muerto el manthing entonces el hecho de alargar una pelea utilices el luchador que utilices estás arriesgándote a fallar algún golpe a cagarla o algo cualquier por motivo ya sea que se vuelva pasivo el enemigo o se vuelva más agresivo dependiendo de que luchador estés utilizando eso alargar la pelea pues si pones en riesgo morir y pues al final lo bajé sin ningún problema un minuto 40 segundos me llevó cuando pues bueno potenciado me pudo haber llevado de 30 a 40 segundos menos o 20 dependiendo y pues si ahí de hecho les mostré las bajas y vamos 62 a 4 en ese punto y pues al final pues ganamos el jefe no me tocaba darle esta vez era el nodo de villanos pusieron a mojo es mejor utilizar a la trinidad de ghost como les dije en el video pasado y pues terminamos esa guerra sin bajas amigos que era lo importante y pues si terminamos muriendo al final 15 veces pero pues por el mismo tema que yo les dije ya nuestros compañeros ya nos estaban potenciando guardaron potenciadores de 3 minutos que son los más importantes y que casi nunca están en la tienda entonces por estrategia mejor más vale morir un poco más y guardar esos potenciadores para guerras futuras más difíciles que gastarlos innecesariamente cuando ya la guerra está ganada y pues si felicidades a los MVP de mi alianza ahí estoy yo nuevamente en primer lugar me tocaron bastantes peleas también en esta guerra felicidades a mi compañero el Dr. E del grupo 2 y también a mi compañero el Chris del grupo 1 es mi compañero de grupo también muchas felicidades y pues esta vez nos tocó ganar también los italianos no intentaron ganar desde el comienzo empezaron a dar bastantes bajas me imagino dijeron ok pues bueno nos tocó Kenobi saben ellos me imagino ya saben que nosotros siempre vamos por todas las guerras dijeron no pues creo que no es necesario intentar ganarles es muy difícil ganarles tal vez no sé yo creo que eso pensaron así que pues fue una guerra chilling para nosotros en ese en ese punto la verdad ya nos tocaba la verdad porque fueron dos guerras un poco pesadas la verdad al comienzo de esta temporada ya nos tocaba una guerra más tranquila y pues si amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues sin más amigos espero lo hayan disfrutado nos vemos en el siguiente video bye bye